Hola mis bellezas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Estoy súper, súper feliz porque doy por comenzada una serie de videos, así es, donde les voy a estar mostrando el maquillaje y un outfit para una fiesta, para un 15 años, para una boda, para la playa. Yo sé que te va a servir, así que el día de hoy vamos a estar dando por comenzada esta serie. Y no nada más voy a estarles mostrando maquillaje y outfit, sino también voy a estar usando los cosméticos que me mandan. En esta ocasión va a ser la paleta de Lady Gaga. Tiene muchos colores azules, si tú quieres ver cómo nos vamos a maquillar, un arréglate conmigo. Quédate ahí donde estás y como se dice, comenzamos. Oigan, ¿y qué les puedo decir de esta paleta? La verdad se ve muy bonita, tiene colores espectaculares. La verdad a mí los dos que me llaman la atención es este naranja y este azul. Y creo que los voy a combinar. ¡Ay, aún no sé! Estoy un poco nerviosa. Ya me puse mi crema Pons, la Dry Skin. Les voy a dejar los enlaces en la cajita de información por si ustedes gustan. Y bueno, voy a estar empezando primero por los ojos, chicas, porque... Pues no sé si vaya a tirar un poquito de esto. El corrector que estoy usando es de Too Faced Born This Way, es el Snow. La paleta tiene un color blanco que se llama 9-1-1, 9-11. ¡Ay, ya saqué el inglés, ¿verdad? Vamos a estar sellando el corrector con esta sombrita y esto mismo nos va a ayudar a que difumine muy bien todo. Esperemos no hacer un despapalle. Vamos a utilizar el color Enemy, que es este naranjita súper potente. Yo quiero hacer una combinación de naranja y azul. Vamos a ver si queda para que no se vea todo tan frío, sino que también tenga la combinación cálida. Y bueno, pues yo estoy aplicándola con una brocha un poco ancha. Me imagino que con una un poco más compacta esto se va a ver mucho más potente. Le llegó la hora a este color azul. ¡Wow! Se ve súper, súper potente. Vamos a ver qué tal. Yo quiero hacer una combinación, como les digo. Lo voy a estar poniendo aquí afuera. Pueden ver esto, chicas. ¡Wow! Se ve espectacular. El color azul es un azul mate. Súper, súper, súper potente. Yo me lo voy a estar trayendo un poquito para acá, como arrastrándomelo hacia todo el párpado, pero como a la mitad, ¿ok? Como a la mitad, porque ahí voy a querer poner otro color. De verdad que tengo miedo, chicas. Nunca había utilizado tanto el azul. Tanto, tanto, tanto. Pero yo sé que va a quedar bonito. No se me preocupen. Voy a estar utilizando una brochita, así como lengua de gato. Y vamos a estar utilizando este color como azulito, pero más bajito. Vamos a ver. Agarrarlo. Chicas, estuve viendo que tiene un poquito de caída en otros videos, así que por eso mojé la brochita. ¡Ay, qué bonito! Aquí está. Voy a agarrarlo con el dedo. A ver si pinta un poquito mejor. ¡Ay, no manchen! Pinta delicioso. Súper bonito. Súper, súper bonito. Voy a volver a agarrar la brochita con la que puse todo el azul y voy a como... como que se mezclen un poquito esto. Para que no se vea ahí el manchón. ¡Qué belleza! Chicas, ahorita se ve un poquito... fellito, pero ya van a ver que con el delineador y todo lo demás se va a ver muy lindo. Me voy a estar delineando los ojos con también el delineador de Lady Gaga. Voy a estar haciendo uno largo, largo. Vamos a ver si con las pestañas cambia ya este look. Son las Sunflower de White Lashes. Yo espero, espero que sí. Que este look se vaya viendo como los de Niki Tutorial. ¡Bah! Chicas, pues es que hay que... hay que tener confianza de que ya con la pestaña cambia todo un poco. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Yo digo que sí. Que sí va a cambiar. Chicas, me voy a estar aplicando la base para poder hacer la parte de abajo de mi rostro. La que yo utilizo es la L'Oreal Too Match N3. Neutral 3. Es mi tono o la W3. La Warm. Son esos dos que utilizo. La neutral o la Warm. Depende de cómo sienta yo mi rostro. El corrector que voy a usar es el Snow de Too Faced para darle iluminación a mi rostro. A mi rostro ya se me anda acabando, chicos. Ya se me anda acabando. Ya voy a tener que comprar uno. Vamos a poner estos polvos de Too Faced aquí abajo para sellar el maquillaje. Con una brocha quito el exceso. Paso un poquito para la nariz. Y luego voy a estar aplicándome mis polvos de Lancome que ya también se me van a acabar. Esto le da una tonalidad de brillo a mi rostro que me gusta y hace que no se vea tan acartonada. Y ahora sí vamos a hacer la parte final del ojo. Voy a aplicar naranja igual que en la parte de arriba. Y luego voy a aplicar el color azul. Algo que no me gusta mucho de estas sombras es que el azul se come casi al anaranjado. O sea, si pongo el naranja abajo se lo come casi. Entonces, como que no... Está muy potente el azul. O no sé, pero no me había pasado esto con otras... Con otras sombras. Este color brillosito que está aquí no lo utilicé. Así que vamos a ver si no la riego. Le voy a poner un poquito de... Aquí, Setting Spray. Y vamos a ver cómo pinta porque no me quiero quedar con las ganas. Creo que es un poco más cálido y no tan frío. No sé si lo puedan ver. Me gusta. Me gusta cómo se ve. Ahora me voy a estar contorneando el rostro, chicas, con el bronceador. Este de la galletita de Too Faced para darle dimensión a mi rostro, calidez. Vamos a poner... ¡Wow! De verdad que se ven muy bonitos los ojos. Se ven súper cargados, pero se ven bonitos. De rumor voy a estar usando este color como naranjita de Colourpop. Vamos a poner para que levante un poquito el rostro porque se ve muy, muy... ¿Cómo se dice? Muy oscuro los ojos. Vamos a ver. Que se balancee. Y como iluminador voy a estar poniendo este que es de Dior. Ya me queda súper, súper poquito. Pero hay que acabárnoslo. Es uno de mis favoritos, chicas. ¿Qué labial nos vamos a poner? Yo digo que uno tirándole a naranjita un poquito para que combine con los ojos de arriba. Este es el By Apple. By Apple. Apeel. Es como un nude. Un nude naranjita que creo que le va a quedar muy bien. Es como cálido. Y por último vamos a estar aplicando un Serene Spray. Este es de la marca Iconic London. Vamos a ver si no me dejó tanto brillo en la cara. Y listo. Y bueno, mis bellezas, cuéntenme qué les pareció el maquillaje que hice con esta paleta. Creo que fue un poquito atrevido. Nunca... La verdad, nunca me hubiera atrevido a usar muchísimo el azul. Pero me gustó el resultado. Me encantó. Los labios, los ojos. Creo que hay veces que hay que atrevernos. Aparte, la verdad me encantó. Tiene combinado con el naranjita. Y creo que el naranja le da ese toque como de calidez. No sé, chicas. Yo me siento muy, muy bien con este look. Creo que perfectamente puede ser un look para de noche porque el vestido está muy ajustado. Los aretes. Voy a tratar de dejarles los enlaces, enlaces de la paleta por si les gustó. De verdad que estoy muy, muy contenta. Y bueno, pues ahora sí a modelárselos. Les mando muchos besos. Las quiero mucho. Nos vemos en el siguiente video. Bye. 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 Bye.